Música En primer lugar soy migrante Mi familia y yo también fuimos migrantes en familia porque mi papá es emigrado de Italia a Argentina Entonces todo eso me motiva a entrar también a la comunidad para poder participar y dar una ayuda también a los migrantes que están sufriendo en el mundo Me di cuenta que el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras en favor del mundo y es el trabajo que hacen los esclavillanos Pues una motivación principal es Cristo para mí Primero yo entré en la comunidad para dar una respuesta llamada que me hizo Jesús Antes de que no sabía nada de información sobre la congregación Me gustó mucho el trabajo que hacían ellos Dentro de la gama de congregaciones que conocí esta era la que tenía su carisma más definido, más específico Fue una congregación que conocí en una etapa muy importante de mi vida y en la que pues su carisma me llamó demasiado la atención Un carisma en el cual se vive lo que es la encarnación de Jesucristo en el hombre Es decir, un carisma que busca formar una persona plena en la dignidad en todas sus dimensiones, en sus antihumanas, religiosas en su parte que tiene que ver con la parte intelectual Gracias a Dios tuve la oportunidad y el primer contacto fue de esta manera adentrarme al campo laboral propio de la congregación El carisma El trabajo y el servicio por los migrantes De esa manera uno se inspira a entrar a esta congregación y poder algún día ayudar y ser una voz viva de ellos Mirar por el que está aclamando en el desierto Jesús se está manifestando a través del migrante Es decir, la finalidad de mi presencia aquí en la comunidad es precisamente eso, es colaborar también para poder dar mensaje y amor para poder dar un apoyo material y espiritual a los migrantes Poder ser voz de los que no tienen voz Poder ayudar a esta cantidad de personas que prácticamente pierden su fe pues es algo maravilloso Hay muchos que nos están esperando en el mundo y no podemos quedarnos así Por eso es que yo busqué este carisma porque me interesaba ser migrante yo y trabajar con los migrantes Y pues dije, pues si tanto me gusta esta vida del seminario Entremos a conocer dicha comunidad Y así fue, así fue como vi la oportunidad de estar al seminario Por eso entré y aquí voy a seguir, si Dios quiere Pues me da gusto de quedarme en la congregación La migración es una actualidad, nunca se va a acabar Vivimos en un mundo de migración donde hay gente que sale para buscar una vida mejor Hoy en día podemos ver como sufren miles y miles de hermanos migrantes en diferentes fronteras, en diferentes países Muchas de las veces creemos que nos preocupamos por el otro Creemos que sentimos el dolor del otro Pero nunca nos animamos a ir más allá Lo que me fascina de esta congregación es que nosotros vivimos a Cristo No de oídas, sino que lo vivimos en nuestra vida A pesar que somos pecadores, a pesar que yo soy pecador y que muchas veces le fallo a Él Pero Él es el que va delante de mí y Él es el que me demuestra su fidelidad Pero sobre todo porque vivimos lo que significa ser migrante como inmigrante No es simplemente vivir y servirnos a ellos sino también hacerse parte de esa realidad de ser migrante O sea, el hecho de que en el extranjero, en el migrante, en el forastero, en el exiliado veamos la persona de Cristo que nos llama y nos invita a seguirlo Darse completamente al servicio de los inmigrantes con otras personas que nos conocen En la donación a los demás, en la entrega a los demás Él concibió un sentido de vida No siempre es necesario recibir algo para estar satisfecho Simplemente con dar y dar lo mejor de ti es algo maravilloso Es que es una información integral que no la haces solamente, digámoslo tú sino que lo haces partícipe de una comunidad y que intentas llevar a cabo el proyecto de Jesucristo enfocado a los más pequeños de la sociedad de hoy en día que son precisamente los migrantes En segundo lugar, vale la pena ser escalabriñano simple y sencillamente porque hay alguien que te necesita y ese es el migrante Y hoy en día, urgen jóvenes, valientes, que quieran entregar su vida Por eso vale la pena y porque todo esto te hace feliz también La vida escalabriñana sin duda es una de las vidas más hermosas que puedes experimentar donde puedes conocer muchas personas, muchas culturas y sobre todo aprender a amar a Jesús en los demás Sin embargo, como escalabriñanos todavía tenemos esta particularidad y cual es que nuestra vida prácticamente es completamente consagrada a este carisma Me encanta vivir como misionero escalabriano al servicio de los demás Porque es un reto de hoy, es un reto que la humanidad está viviendo que el mundo está experimentando y el ser escalabriano es una acción y una necesidad de hoy Animo muchachos, este es tu camino, te espero Take the challenge Porque Cristo te llama a seguirlo, a consacrarti, a servirlo en la persona del migrante Jésus-Christ, necesidad o no necesidad o no necesidad de paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!